Hace más de 500 años, a unos metros de donde nos encontramos hoy, cerguía el centro ceremonial de Tenochtitlan, dominado por el Templo Mayor, una pirámide con dos templos dedicados a los dioses Tlaloc y Huichilopochtli y que para los mexicas representaba el Coatépetl, la montaña sagrada. Hace siete siglos en esta ciudad se levantó la legendaria Tenochtitlan, cuna de la cultura mexica, que la vida, que lleve el nombre de nuestro país, de nuestra nación, México. El recinto sagrado con sus abundantes palacios encarnaba al mismo tiempo el creciente poder político y económico de los mexicas, imperio que dominó a otros pueblos de Mesoamérica y del sur. Les llaman pirámides, aquí no son pirámides, las pirámides terminan en punta como las de Egipto, las de nosotros todas terminan planas, las llamamos teocalis, las casas de estudio, donde se preparaban a los jovencitos, a los guerreros. Ahorita estamos en los 500 años, lo hicimos con danza, lo festejamos con danza, cuando cayó el último bastión, cuando cayó los últimos estandartes, cuando entregamos las armas, cuando agarraron preso a nuestro tatan, cuauhtemotzin, perdón, el último tlatoani. No valoran la cultura indígena aquí en la Ciudad de México. No solamente es festejar por festejar, porque al final de cuentas llevamos más de 500 años. Si bien nos va, a 700 años yo lo calculo, porque realmente hemos sufrido mucha discriminación desde la llegada aquí a la Ciudad de México. Nos enseñaron a vivir agachados, cuando nos robaron nuestras tierras, cuando nos robaron nuestra identidad, cuando violaron a nuestras mujeres, cuando mataron a nuestros guerreros. El resurgimiento está, y también hay mucho niño, mucho niño que está ahorita encantado con la cultura, y a nosotros nos parece maravilloso, porque de alguna manera ellos son donde está depositado nuestro conocimiento. ¡Gracias!